La oficina de integración de la XXIV Comisaría de Carabineros de Milipilla en conjunto con el Colegio Orsilla están realizando este campeonato de vóleybol que congrega alumnos de siete colegios de la comuna y más un colegio de El Tavo, Algarrobo y otro de Talagante. El sargento Nelson Sepúlveda señala cuál es el objetivo de este tipo de campeonatos. El objetivo primordial es la integración de colegios particulares subvencionados y colegios municipales. Aquí se hace una invitación a la totalidad de los colegios y el cual, como te digo, ha tenido harta convocatoria y yo no sé cómo fomentar el deporte también y sobre todo el vóleybol que acá en Milipilla no se hacía un campeonato de esta envergadura. Entonces eso fue nuestra razón de ser, de hacer la invitación a tanto los colegios particulares como municipales, la integración más que nada de profesores, alumnos y todo eso. Lo que espera Sepúlveda es que el campeonato vaya creciendo con el correr de los años. La idea de que no sean unas seis fechas sino que estar un mes completo con este campeonato y el año anterior, próximos años, se dio mediante la idea de que esto sea no solamente gente de la provincia venga sino que vengan de otras regiones. Ese es el objetivo, es medio ambicioso pero esa es nuestra meta. Como le digo, la integración, fomentar el deporte y todo lo que viene con valores, disciplina, horario, etc. El coordinador del torneo, Gonzalo Torres, detalla cómo será el sistema del campeonato. Van a participar acá en Milipilla ocho equipos, perdón, siete equipos, dos equipos de, uno de Algarrobo y otro del Tavo y un equipo de Talagante. En total son diez equipos. Se juega una etapa clasificatoria donde clasifican los dos primeros de cada grupo y jugarían un cuadrangular final tipo Copacarrás. Torres explica que este campeonato ya en su tercera versión ha tenido una muy buena acogida. Ha tenido bastante buena acogida ya que el deporte a nivel comunal acá en Milipilla ha muerto el último tiempo, está bastante decaído, los campeonatos son de mala calidad. Hay mucha deserción por la participación, mucho bocover y esperamos nosotros que, tratando de organizar algo un poquito más ordenado, mantenerlo a los chicos jugando porque hay buenos deportistas acá en Milipilla. El problema es que no tenemos instancia donde poder participar, aparte que también sale caro organizar campeonato porque hay que pagar arbitraje, hay que buscar premios también y no tenemos donde sacarlo. O sea, ahora con el tema del terremoto, este año sobre todo ha sido bastante complicado. Los partidos serán los días lunes y sábado, finalizando el lunes 27 de septiembre. ¡Gracias! ¡Gracias!